Creo que ya no están. Déjame ahí un poco de material. Ah mira, callo ahí. Por favor. ¿Qué me diste? 300 de piedra. No. Eh... Joder, no se puede tirar. En el país con el triángulo. ¿Qué pones encima de...? Joder. No. No sé qué es. Me metí algo. Soltaste un arma. Pum. Hostia, me queda largo. Quedan dos. Toma, ahí tienes piedra. Pues ese es uno. Se me petó el fuego. Margo se está corriendo para atrás. Se me petó el fuego. No te vas a morir la tormenta. Aquí hay uno. Espera, es que es lo que quiero. Para que me queden granadas. Es el que queréis. Ahí, ahí. Si os apoyáis arriba, guay. Sí. Y Marcos no muere. Bien. Mira Marcos como corre. Corre, corre, corre. Se quedó ahí atrapadísimo. ¿Me naces? Sí. Sí. ¿Dónde estabas? Ahí voy ando. Se quedó ahí atrapado. Se quedó ahí atrapado andando. Mira como corre. Corre. Se quedó ahí atrapado. Es que no...